Como consecuencia de la prolongada sequía registrada en nuestra entidad durante los últimos años, se estima que un total de 275 mil 726 hectáreas de bosque están afectadas por la presencia de una plaga, lo cual ha dejado pérdidas económicas superiores a los 339 millones de pesos, afectando a productores de nueve municipios. El valor de la madera ya no es el que tradicionalmente se viene dando, es por eso que la recuperación que se da del árbol no es suficiente para pagar todas las actividades que se desarrollan para llegar al proceso de saneamiento. Y muchos de los árboles están en lugares inaccesibles, lugares donde no se va a poder aprovechar, y sin embargo hay que acudir a hacer el tratamiento porque de ahí son focos de infección para otros lugares. Y aquellos árboles que ya están plagados, el valor comercial se reduce, porque empiezan a perder la resina, que es la residencia de la madera, se pueden utilizar. En muchos lugares lo usan hasta para fines domésticos, para sus casas, para corrales de su ganado, y en algún lugar los venden para productos de menos valor, o sea ya no se utiliza para lo que sería madera de primera calidad.